Bueno chavales, venimos de comprar unas cositas Puse por Instagram y todo el rollo de que quería comprarme un arma, todo el rollo Me la he comprado ya, no he podido grabar nada en la tienda porque obviamente no nos han dejado Así que la tenemos ya por aquí, la vamos a probar El vídeo va a tratar de que, bueno, vamos a hacer un par de retos por ahí Borguen y yo y todo el rollo Y no, bueno, él con su arma la voy a coger porque es que es una... Bro, pese a esto, una locura Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que decirlo chavales Seguridad ante todo Vamos a hacerlo con muchísimo cuidado, no nos vamos a poner locos Pero nos hemos pegado media hora allá afuera porque no nos abrían al final El bueno de Ray nos ha abierto así que vamos a pegar un sustillo a Llobe, a Pepe y a Metos Que se lo merecen Vale, pues vamos a llenarlo de aire porque esta es de aire comprimido Esta es de aire comprimido y hay que meterlo por aquí Brutal, lo que está explicando el hombre un montón así que sabemos un... O sea, literalmente hemos estado dos horas comprando No hemos podido grabar nada obviamente Y bueno, vamos a llenarla por aquí Ojo, ¿cómo está eso entrando? Vamos a asustar a Llobe y a Ray y a Metos Mira, me acaba de poner Metos y Llobe Dime, dime bro, estoy en directo, sorry Porque le había llamado para que nos abrieran Así que vamos a pegar los sustos y después vamos a comer Porque hay que comer Y vamos a hacer el reto con Borwin y yo A ver quién es el mejor Le está costando un montón montarla a Borwin Porque es que ya nos avisó el tío de que era difícil Aquí yo monto a la mía Le he puesto un par de accesorios Le he puesto una Olo Y le he puesto un silenciador Que bueno, no hace de nada Porque va a seguir sonando Simplemente es estética Yo os voy a enseñar la Olo A ver, la voy a encender Oh, en la cámara se veía un punto De rollo verde Pues nada, voy a explicar Luego os explicaré un poquito Cómo funciona y todo el rollo Porque es que ahora se me ha O sea, se me ha jodido No sé por qué O sea, no es que se me haya jodido Sino que se me ha como casquillado A lo mejor mucha gente que esté viendo el vídeo Sabe de esto y sabe cómo va Pero yo no tengo ni puta idea Así que bueno, le he avisado al tío por WhatsApp Que me ayude Y vamos a asustar a esta gente ahora en un momento Y luego iremos a hacer unas cositas ahí afuera En el jardín Dispara ¿Qué hay tres bujeros? Mira, una más No no tengo Vale, vale, sí funciona Sí funciona, sí funciona Vale, vamos a pegarle primero a su estillo a Pepe Que está en directo Ah, se ha quedado sin aire Es una locura esta Hostia puta Y piensa que flipas Pues está buena Que cagos tu prima ¿Qué? ¿Por qué no me haría? ¿Por qué no me haría? ¿Te he visto por WhatsApp que quería? ¿Qué haces? ¿No hay pared? ¿Tienes bolas? No No, ojalá Bro Wow ¿Te gusta? Flip, voy a disparar ¡Mole! 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 ¡Puta! ¿Qué es eso? El tirón, a por llover ¡Métela a por llover! ¡Hola! ¡Ah! Mamá, yo te voy a matar ¡Coge, coge! ¡Coge la! ¡Que cojas, coño! Si vas 3-0 ganando Marca un gol, marca un gol, marca un gol Marca un gol, marca un gol Vale, vale, marca un gol o me canceláis Vale, si no marcas un gol te voy a ganar ¡Ojo! ¡Pasa el centro! ¡No la di, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha llegado el mar! ¡Que me ha llegado el mar! ¡Si! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me ha llegado el mar! ¡Que me ha llegado el mar! ¡A la cunción! Pulsas aquí y dispara porque no hay balas Pulso Vale ¡Ya, ya, ya, ya! Ah, ya ¡Ja, ja! ¡Está loco el yo, eh! ¡Está loco el vicio! Muerto uno, trackeado, muerto Trackeado, trackeado, muerto ¿Has perdido la final? Tengo una tonta Media hora pelearon una final, tíos Bueno, vamos al pasadizo Al pasadizo de la baile Al paraíso Nooo, porque yo no sabía Estaba convencidísimo Rai, Rai Porque tienes una M4 Pero cuanto pesa esto Loco, eh Vale, espérate, mira Te digo Pulses aquí Y disparas Pero no tiene casi aire ya Ah, ya no tiene aire, bro Se le ha gastado todo el puto llover Pero yo es la polla Es la primera vez que voy a disparar, eh Con esto cerrado Vale, voy a intentar darle al palo Creo que le he puesto al aparato Que no son Puto, Borwin A ver, intento número 2 A ver si soy capaz de poner esto En funcionamiento Vale, voy a dejar todo el caldo en el agua Porque es tío de agradable, eh ¿A quién estás dibujando? ¿A quién crees que estás dibujando? No sé, gente triste Bueno, ese preocupado ¿Qué dibujo? No sé, uno... Un pez ¿Un pez? Está triste, eh Sí, sí, sabe lo que va a pasar Están todos tristes Los voy a hacer a todos tristes Ahora voy a hacer un cuadrado Pero un cuadrado triste Te dejo que me dispares uno, eh ¡Uno! ¡Cuidado! Sí, en el brazo ¡Ah! Ese sí que ha sonado ¡Ah! 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 ¡Cómo pica! ¡Metton, ¿quieres? ¡No! ¡Va una! ¡Va una! ¡Va una! ¡Va una! ¡Pero qué haces! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu prima! ¿En el codo? Sí Ahí ¡Hola, esa! Sí ¡Hola, hola, hola, hola! Hemos empezado muy pronto a dispararnos Pero ya está, simple era A ver qué pasa, ¿sabes? Si te da una bola Bueno, ahora voy a poner varias dianas Y ahora sí vamos a hacer la prueba Ya no nos vamos a disparar nosotros Uff, a ti Te he apuntado bien ¿Y yo? Por aquí abajo ¡Ah! Tienes un granito de nada ¡Pero porque soy más fuerte que tú! Vamos a ir colgando a los enemigos No sé lo que le esperan, en verdad Pues ya tenemos los objetivos marcados Así que ahora vais a ver Los fulminos Me asusta el metro Me asusta el metro Como me des Te juro que mueres Te lo juro que mueres, eh Te lo juro que mueres, eh Te está retando, tío Me cago en tu puta Buah, está muy... Laca Uff Hostia puta Que están todos aquí, chaval ¿Qué pasó? Bro, ¿por qué tienes el puto coche de Batman? O sea Que locura Puta locura, bro Pero ¿qué es esto? Magic, por favor Mételo para adentro para que se hagan tres pajas Bueno, chaval, la idea es poner ese azul ya que me aburrió Así O sea, literalmente en negro O sea, va a ser el Mustang ¿Sabes? No va a ser un Mustang Va a ser el Mustang No falla, ni No, ten cuidado, hijo de puta ¡No! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Bueno, pues estamos aquí ya Estoy con Maggi y con Pepe Vamos a hacer los tres un reto Tenemos muy poco tiempo porque la luz se va Y básicamente es que vamos a tener un intento para darle a cada cuatro botellas Hay dos palos No voy a enfocar, Marky Vale, bueno, hay bastantes cosas ahí Hay muchas cosas Hay un cargador para cada uno Vamos a tener la puntuación aquí, tranquilamente Y vamos a disparar de aquí, que es lejito Es muy fácil, o sea, es literalmente muy sencillo Quien gane, le invito a cenar Tres, tú y yo Toma Toma Tres Cuatro Bro, pero desde aquí no se ve a cuál estar dando, ¿eh? Yo no sé a cuál estar dando, tío Hostia ¿Cuántos lleva? No lo sé Hostia Buena, buena, buena No, no cuentes más, por si acaso No, no No, no Ahora di al puto tapón En plan ¡Azul! Toma Le he dado ¿A cuál? Creo que la última Dios, posición importante, ¿eh? Malo Bro, que le estoy apuntando Es que esto es ilegal, bro No le voy a dar ni una ¿Qué? Bueno Bien, vamos One point El azul le di Azul y blanco Azul y botella Me quedan las dos botellas del medio, ¿eh? ¿Le diste al botón negro? ¿Otra? ¿Le diste al botón negro, no? No, le di al azul ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uff! Pero te quedan malas Intenta las seguir Pero le di a todas, ya El negro, no Te falta el negro El tapón negro Vale, te faltan dos tapones más No, le di a todos, ya ¿Le doy, no? Vale, venga ¿Es difícil? ¿Buena? Vale Ah, que... Ah, osc. Pensaba que había tirado una botella Bromeo, me he rayado No, no, no Otra botella, ¿no? Sí, la segunda botella Voy a decir a lo que intento dar, ¿vale? A las botellas primero Tercera botella ¿Joder? Cuarta botella ¿Qué queréis, bro? ¿A vosotros os queréis? Vale, ahora lo pequeño Es que lo pequeño ni lo veo, bro ¡Oh! ¿Al suelo? Vale, si le das al móvil Te invito a hacer una directa... No, es broma Es totalmente una broma Por favor, no debes al móvil ¿Azul fuera? Azul fuera Negro y naranja No puedo, tío, el negro Negro y naranja Naranja, ven aquí, cabrón ¿Botella? Uy, casi, ¿eh? Uy Naranja Venga, va, come la polla Le falta el negro ¡Venga, va, come la polla, bro! La venga, la cámara al agua Es la primera vez que voy a hacer esto Me va a enseñar un poco a Nil A ver que así no me mato 30 veces Nil A ver, lo primero quiero que salte es normal Un oli ¿Cuál le hago bajar? ¿Esta es la mejor? Eh, esa hay que intentar subir eso Enseñando a Mark y locuras a ir en el sur No, no tienes que hacer mucho Solo pon un pie aquí y bajar así Es que esto lo hacen niños de esta noche Mira, ponerte un poco más del agua así A poder poner el otro luego Así, vale Pero me voy a pegar una hostia De nada, de nada Bueno, pues nada Espero que os haya gustado un montón el vídeo Y si queréis más cosas, más ideas Si queréis que vayamos a un campo Con nuestras armas O con armas que nos dejen Que vaya con los de la casa Y hagamos un 3 para 3 Dejadme por los comentarios Y nada más Dejad un montón de likes en este vídeo Y ya está Ah, sí Me acabo Pensaba que estaba lleno, bro Venga, dale Confío en ti Hostia, que está ahí ¡Volteneta! 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 ¡Tengo down! ¡Tengo down! ¡Rapid! ¡Down! ¡Nice!